Oigan, yo no vivo nada de esto, se los juro, se los juro. Buenos días, pingüis. Bienvenidos a otro vlog. Les cuento que hoy tenemos varias cositas que hacer. Entre esas, tenemos dos eventos y luego, si Dios quiere, nos tenemos que ir a la peruquería a hacernos algo en este pelo. Pero bueno, empecemos por el principio. Como les digo, estoy acá entrando al primer evento, es en Titan Plaza, nuestro comercial. Los dos eventos de la mañana son como de belleza, como de ponernos lindas. Entonces, esos eventos son los que más me gustan. Vamos a ver cómo nos va. Oigan, estoy de un perdido porque no encuentro el local. O sea, sé cómo se llama, pero no sé cuál es el numerito. Entonces, he estado dando vueltas y no lo encuentro. Entonces, me tocó describirle a Nancy porque Nancy también vino. Yo, Nancy, ya llegaste, estoy perdida, ven por mí. Yo le acabo de escribir que estaba cerca a Forever. Vamos a ver qué respondió. Me va a recoger, me va a recoger, perdón. Ay, ya llame la gemela. Piu, piu. ¿Quién es esa hembra? Ya llegamos al evento y Nancy está reclamando comida porque es un cerdito. Piu, wees, acabo de llegar al evento de O Boticario. Oigan, yo no vivo nada de esto, se los juro, se los juro. Yo, a ver, yo ayer hice un insta story diciendo que yo iba a estar aquí a las 12 del mediodía. Pero para serles sinceras, yo pensaba que no iba a venir mucha gente porque es mediodía, es jueves, como que todos están en trabajo o están estudiando. Pero sí llegó gente, sí llegó gente. Esperen, a ver si les puedo mostrar un poquito. ¿Vamos a salir? De la manera más honesta y profunda de mi corazón, gracias por tomarse el tiempo de venir a acompañarme hoy. Vamos a hacer varias cosas muy chéveres con maquillaje, vamos a tener un invitado a un maquillador profesional muy bueno que va a estar enseñándonos cositas, entonces vamos a pasarla muy rico. Gracias, gracias a todos por venir, gracias. ¿Un punto de luz? Ajá, un punto de luz. Un punto de luz, exacto. ¿Ahora sí? Para arriba. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cambio! ¿Sí? ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué tal la diferencia? ¡Es horrible! ¿No es maravillosa? ¡Sí! ¡Guau! Parece que tuviera pestañas justizas. Parece pestañas justizas. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡En serio, increíble! Se ve gigante, gigante. ¡Gigante! 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 Terminamos, pingüis! ¡Terminamos, pingüis! ¡Miren, pues! ¡Oh! Oigan, quedé loca con la pestañina ¿Vieron lo que hizo con mis pestañas? Quedó como... Y yo... ¡Oh, por Dios! Gracias por venir, espero que les haya gustado mucho Los amo mucho, tienen el corazón así gigante y arrugado del amor Gracias, en serio, o sea, en serio Gracias por venir, por tomarse el tiempo Por apoyarme como lo hacen Para mí significa muchísimo Y me motiva muchísimo para seguir haciendo lo que estamos haciendo En serio, gracias Terminamos, queridos Gracias a todos los que vinieron, en serio Esto para mí fue súper lindo Para mí siempre es muy bonito como verlos, encontrarlos Porque es como un choque pasar de lo virtual a lo real O sea, es muy diferente ver un número en una pantalla A ver gente en la vida real que quiere abrazarte Y que quiere decirte cosas lindas Para mí siempre eso es muy bonito Gracias, en serio, por tomarse el tiempo de venir Quiero que se me quede muy contenta Muy feliz, muy feliz de este evento Además que nos maquillaron muy lindo Yo que amo nada con las pestañas No sé si ustedes vean Son mis pestañas O sea, no son pestañas postizas Es una pestañina que se llama Cosa que tiene como efecto pestañas postizas Y literal, o sea ¿Qué es esto? ¿De dónde salió todo eso? Queda muy feliz Ya vamos en camino a nuestro próximo destino Pero oigan, no sé cómo me voy a bajar Porque tengo un montón de regalitos de la marca Y de ustedes también Carteleritas, etcétera Sadie, que es la persona que nos maquilló Decía como que para finalizar un maquillaje El complemento perfecto para finalizarlo Es aplicar un perfume O sea, como que el maquillaje empodera mucho a la mujer La hace sentir más segura Y como que el sello final es una fragancia Entonces escogí una de Lily Esta se llama A ver, a ver My Lily Miren, esta Esta es la fragancia Este es el perfume Ahí dice Oh Perfume Y este es el cream acetinado Es una hidratante desodorante corporal Entonces hacen parejita Entonces es perfecto Porque después de que te termines de maquillar Te sellas y te aplicas la fragancia Y queda Pingüilinguis Llegamos a nuestra siguiente parada Al mago, el pelo Aquí está craneándose ¿Qué va a hacer conmigo? Le está diciendo que quiero cortarme el cabello Como una mano Y él me está diciendo ¿Puedo opinar? André, por favor Hay que opinar Opina O sea, tú me dices que cortarlo como por acá, ¿no? Sí Yo creería que dirías Mucho Mucho Yo diría que cortar Esto es más que suficiente Ok Que te quede allí tocado O sea, sería como quitar dos meses de crecimiento Realmente Sería como aquí Ok O sea, quitar puntitas Es que lo quiero cortico Pero si tú me dices que nos va a ver bien Yo te creo Se te va a ver bonito Miremos una foto de Instagram De cuando no tenía fe de cortico A ver André me convenció Me explicó toda su fisionomía Del no sé qué con el no sé qué cosa Y me dijo yo Ok, ok El que sabe, sabe Básicamente no lo vamos a cortar tanto Yo venía a raparme más o menos Bueno, no Sí Él me dijo No, coge la suave Así estés bien Además que no perdamos como todo este color Tienes un negra de lindo, etcétera, etcétera Vamos a hacer un diseño O sea, como Ya les muestro Y vamos a poner acá como un matiz Para que esto sea como más Bueno Si ustedes ven Yo tengo como un tono aquí medio lila Eso es por el matizante que me aplico Para que el cabello no se vuelva amarillo Entonces yo me tengo que lavar el cabello Con un chapú color Que pues tiene un chapú Como que tiene un color morado Entonces eso hace que acá sea un poquito más lila Y acá lo tengo blanquito Entonces lo que vamos a hacer es emparejar Que este tono No esté solamente aquí Sino aquí Miren, Pinguis Ahora les puedo explicar un poquito mejor Lo que pasa es que yo acá tenía muy como moradito Porque por el chapú Entonces yo lo que quería era como que Me quedara morado No solamente esta parte Sino también todo esto O sea, como que no quedara como a parches Sino, ok, está moradito y me gusta Pero entonces que sea todo La parte de arriba Entonces abajo O sea, queda como el degradece El casado Acá oscurito Lilita Y baja Y blanquito Igual se ve mucho más fuerte De lo que se va a ver cuando me lo lave Porque esto no es tinte Es como un matizante Entonces ahorita que me lo lave Y me lo corto un poquito Les muestro Ah, no 10 años Creerlo que este hombre hace Siempre creerse Y el timor Cae diferente Ay, se ve así un escalamiento Exactamente Obvio, porque yo lo tenía como Muy pesado Amé, estaba Todo plano Amé el color Amé el color Me amé mucho Eres un crack Y lo sabes Por favor, síganlo Como impavido Arroba impavido Es este que está acá Este, este, este Pingüis Home sweet home Oigan, estoy demasiado cansada Salí de donde andré Y me fui a cenar con Cindy Comimos y ya Llegué a la casa Y ya es medianoche Más de medianoche Y yo ya no puedo más Del cansancio Hoy fue un día Increíble Pero ya tengo la energía Así que No, sin más por hoy No les molesto más Gracias por acompañarme En este día tan lindo Es hora De desabrocharnos La corbata Y Irnos a dormir Les mando un besito Y nos vemos En el siguiente Chao ¿Cómo podrás respirar?